Buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por venir. Primero de todo, voy a excusar la presencia de dos compañeros, de Sergio Sayas y de Richard Martínez, que no han podido asistir a la sesión de hoy por motivos laborales ambos. Entonces, hoy 2 de julio damos por iniciada la sesión extraordinaria urgente, que celebramos nuevamente a puerta cerrada, debido a la situación sanitaria causada por el COVID-19, al amparo de lo dispuesto en los artículos 78.1 y 80 de la Ley Foral 6-190. Si os parece, pues iniciamos con el primer punto, que es la ratificación de la urgencia de la convocatoria de la sesión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Vale, genial. Muy bien, pues pasamos al segundo punto, que es la ratificación de la celebración de la sesión a puerta cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. De acuerdo. Muy bien. Pasamos al tercer punto, que es la apertura de las piscinas municipales de la presente temporada estival 2020. Aquí comentaros, a ver, el Gobierno de Navarra nos hizo una recomendación, como ya visteis, que era que nos recomendaba la apertura de las piscinas municipales. La verdad es que debido a las incidencias que habíamos tenido o hemos tenido en el último mes en el municipio de Buñuel, pues de que nos hemos encontrado a menores en las balsas de la zona y luego también bañándose en el Canal Imperial, pues la verdad es que, y con la recomendación que nos vino el Gobierno de Navarra, hemos querido traer a pleno, pues el poner en común el poder votar la apertura de las piscinas. Comentaros también que va a haber un protocolo de apertura. Este protocolo va a consistir en que, bueno, va a haber una única entrada a la piscina y una salida. La entrada va a ser por el vestuario de las mujeres y la salida será por el vestuario masculino. Habrá, en la entrada, habrá un dispensador de hidrogel con una alfombra de desinfección, tanto para la entrada de la piscina municipal como en la entrada del acceso al bar, a las dependencias del bar. ¿Qué más? Comentaros que también vamos a hacer, bueno, se han cerrado los vestuarios y las duchas. Lo mismo, por recomendación sanitaria, todo y que lo dejaban un poco a elección de los ayuntamientos, se ha considerado que podía ser un foco de infección, puesto que a las horas de las duchas la gente se aglomeraba allí para ducharse y, bueno, podía ser un momento posible de infección que hemos preferido, pues, bueno, pues, tomar esa precaución y se ha cerrado con paredes de pladul para que, bueno, pues, cuando ya pase todo esto, pues, se pueda volver a abrir con total normalidad. Luego también va a haber un horario de piscina, va a haber una pequeña modificación, también por lo mismo, por el tema del COVID y el tema de la desinfección. Se va a desinfectar tres veces al día. La normativa nos marca dos, pero nosotros hemos preferido, pues, hacerlo tres veces al día por tener precaución y por lo mismo, por velar por la seguridad de todos y todos los usuarios de la piscina. Se va a desinfectar por la mañana, antes de la apertura, que será a las once de la mañana. Luego a las tres de la tarde se procederá a un cierre de una hora. Se cerrará de tres a cuatro, que ahí se realizará otra desinfección. Y luego el cierre se va a realizar este año, en lugar de las nueve de la noche, se realizará a las ocho y media, porque a las ocho y media, cuando se cierre, se realizará una nueva desinfección. El motivo de por qué cerramos esa mediarita antes o por qué se va a cerrar es porque a las personas que les toca hacer el turno de desinfección no se les haga de noche desinfectando todas las dependencias de la piscina. Luego va a haber más personal contratado que otros años habitualmente, por lo mismo, por controlar que la gente respete las distancias de seguridad dentro de la piscina, que haya un comportamiento lo más cívico posible y que ya apelamos a la responsabilidad de todos y todas, pero aún así hemos preferido reforzar el personal de contratación este año para que puedan estar todos más a gusto durante nuestra estancia en la piscina. De la misma manera, también va a haber más personas destinadas a lo que es todo el tema de la limpieza, como pueden ser los baños que son más usados, tanto los de los vestuarios como los que tenemos afuera. Entonces, también va a haber una limpieza más exhaustiva por lo mismo. Muy bien, no sé si tenéis alguna duda respecto a este punto. No, está bien. Muy bien. A ver, solamente decirte lo del aforo. Ah, sí, perdón. ¿Se va a hacer cita previa, no se va a hacer...? Vale. Eso es un poco lo que la gente también... Vale, en principio nos habíamos planteado, como explicó ayer Enrique en la entrevista que salió en Teleribera, nos habíamos planteado el contratar una app, como han contratado otros ayuntamientos, pues como puede ser Fustiñana, por ejemplo, en el que tú reservaras tu espacio para poder ir a la piscina para ese control de aforo. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos pedido que nos sacaran el aforo. En un principio nos dijeron que era un 30% el aforo que se permitía en la piscina. Luego, como todo esto ha ido evolucionando, al final es un 75%. El aforo de la piscina de Buñuel de un 75%, teniendo en cuenta que hemos cogido también el césped de la pista de hierba, porque este año los chavales, desgraciadamente, no pueden jugar a fútbol ni ningún tipo de deporte en lo que es en esa zona, pues tenemos un aforo de casi 900 personas en toda la dependencia. Con lo cual, valoramos un poco, después de la reunión que mantuvimos con la empresa, valoramos la contratación y pensamos que era, pues ahora mismo, un gasto innecesario, que preferíamos reforzarlo en el personal con la limpieza y la desinfección, que no en ese control, porque realmente 900 personas en la piscina de Buñuel, a no ser que fuera el día del niño en fiestas, es muy raro que tengamos ese aforo de la misma manera, que también hemos tomado la decisión de no parcelar el césped, pues porque al final nos encontramos en la misma situación que con la cantidad de césped que vamos a tener, apelamos a la responsabilidad de cada uno de nosotros que vamos a mantener esas distancias de seguridad. Y en principio, el control de aforo, nos han planteado una opción con la empresa que lleva la gestión de la piscina, que es a través de una cámara, que va contando las personas que van entrando, o si otra opción es que nos acostumbremos todos a llevar nuestro bono, que ya lo hacemos habitualmente, y enseñarlo todos los días en taquilla cuando entremos, y entonces, pues bueno, pues la misma persona que está en taquilla, pues va haciendo un registro de la entrada de las personas y de esa manera se controlará el aforo. Entonces, tenemos que acabar de hablar con la empresa que gestiona la piscina, para ver si al final encajamos lo de la cámara, para controlar, porque también va a través de una app, que si tú estás en casa, puedes ver si tienes sitio o no tienes sitio. Pero volvemos a lo mismo, que con un aforo de 900 personas, pues igual tampoco tiene mucho sentido, porque es que tampoco vamos a llenarla con 900 personas. Por eso. No, porque los niños en todas las casas se han instalado, piscinas y demás, entonces yo pienso que para la gente adulta que va sola, pues va a tener también mucha más amplitud. Es que es normal, siempre muño en horario muy diferente. Sí. Se reparte por la mañana, por los ejercicios, que ahora se lo hacen a ver a lo que hacen esta opción. Eso es. Sí. El día de apertura, en principio, está previsto el sábado día 4, hasta el día 6. Se ha establecido dos meses. Llego en principio porque seguimos trabajando en la piscina y yo creo que llegaremos a la fecha, ¿no, Enrique? Sí. El 4. El 4, sí. Bueno, comentaros, es que esto creo que salió ya en un pleno anterior, comentaros que finalmente, pues bueno, hemos tenido que suspender las obras de la piscina de enseñanza, por el motivo, pues porque no estaban finalizadas y no nos pareció oportuno, nos dieron la opción de finalizarlas corriendo en un plazo de 15-20 días, pero la verdad es que valoramos la situación y pensamos que no era lo apropiado en una inversión de esa cavidad, en hacer las cosas deprisa y corriendo. Bueno, que este año, pues las cosas habían venido como habían venido, entonces preferimos el decir, pues bueno, vamos a parar la obra y en septiembre la volvemos a reanudar sin ningún problema. Se ha acercado todo, se ha cerrado todo para que nadie pueda acceder, excepto pues del personal de la brigada del ayuntamiento, si en algún caso tuvieran que acceder por algo, pero en principio se ha acercado para que nadie tenga acceso, igual que se ha quitado todo el material, para que no haya ningún tipo de peligro ni nada. La parte del césped que está más afectada, pues por el tránsito de camiones que habían estado entrando y saliendo, pues bueno, pues se ha puesto césped para que quede bonito y que la gente pueda disfrutar lo mejor posible de la piscina. ¿La aprobamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Votamos? Sí, sí, sí. De acuerdo. Muy bien. ¿Continúo? Vale. Cuarto punto. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de las instalaciones deportivas municipales. Bien, aquí comentaros que el día 22 de junio se hizo una comisión de Hacienda para informar de las modificaciones que estaban previstas, que se aprobó por unanimidad de los tres grupos políticos. Entonces, comentaros un poco qué consisten estas modificaciones para que quede constancia. En principio, pues bueno, durante los meses que el polideportivo ha estado cerrado y que no se ha podido hacer uso de él, esa tasa, esa parte proporcional se va a devolver a todos los usuarios. ¿Qué pasa con los menores? Que los menores pudieron hacer uso de las dependencias del polideportivo más tarde. Pues bueno, pues a los menores también se les va a tener en cuenta y se les va a devolver esa parte proporcional hasta el momento que ellos pudieron acceder al polideportivo. ¿Qué pasa con la piscina? La piscina, en principio, cada verano se había previsto la apertura de tres meses, desde junio hasta mediados de septiembre. Este año solamente lo vamos a abrir dos, con lo que las personas que tienen el abono de polipiscina, pues bueno, pues lo mismo, se les va a pasar, se les va a devolver la parte proporcional de ese mes que no se va a poder hacer uso. Y las personas que se saquen el abono única y exclusivamente de piscina, pues se pagarán por esos dos meses de apertura. ¿Qué sucede con las personas que dicen, pues bueno, pues yo tengo el abono de polipiscina, pero yo este año tomo la decisión de no ir a la piscina. Pues bueno, pues las personas que toman la decisión de no ir a la piscina, pues automáticamente pasan a ser abonado exclusivo del polideportivo y se le devuelve la parte de piscina. Y en principio, estas son las modificaciones. El abono de 15 usos y el abono de 30 usos quedaría exactamente igual, porque no sufre ningún tipo de alteración. Y ya está. Lo que sí comentaros es que estamos trabajando también en integrar una app dentro de la app que ya tiene actualmente el ayuntamiento, que es para que la gente se pueda sacar el abono directamente vía online, que no tenga que venir al ayuntamiento a sacárselo obligatoriamente, que tengan la opción de decir, pues bueno, me lo puedo sacar, pues igual que compro unas entradas para ir al teatro o para ir al cine, pues que la gente pueda acceder y pueda comprarse su abono tanto del poli como de la piscina, se lo pueda comprar a través de la propia app que ya tiene del ayuntamiento. En eso estamos trabajando también. Mañana tenemos una reunión, esperamos poder sacarlo lo antes posible y para tenerlo listo pues para esta misma temporada. ¿No tenéis alguna duda, pregunta? No, pero vamos, la opción de venir físicamente también va a seguir. Sí, 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 esa opción va a seguir, sí, sí. ¿Habrá gente más mayor? Sí, no, no, esa opción no va a desaparecer. Lo que pasa es que también... Hay que buscar también una evolución de que mucha gente, todo joven, esto de eso o de fuera, que luego las puedes utilizar para muchas más cosas. Exacto. Y se puede aplicar a otras... Sí, luego por ejemplo... No tienes que mandar a un amigo o a una familia a coger los entradas, a coger... Exacto, está pensado también que luego esto nos sirva, pues por ejemplo, cuando volvamos a tener las fiestas, pues los tickets de las comidas, por ejemplo, pues que no se tengan que venir a coger exclusivamente al ayuntamiento, que si tú estás trabajando, pues puedas coger y directamente desde la app, tú lo puedas comprar. Modernizar un poco al final el sistema de venta y adquisición de abonos. ¿Qué pasa? La pregunta sería también de... Bueno, yo compro mi abono y luego cómo lo recupero. O sea, cómo lo recupero. ¿Cómo me hago con mi abono físico para poder ir a las dependencias de la piscina o del polideportivo? Pues bueno, lo que se hará será que cada día habrá un registro que se enviará a la piscina, en este caso, pues porque se va a poner en marcha con el tema de la piscina, y tú podrás recoger tu abono directamente en la piscina, aportando tu fotito del DNI, y directamente en la piscina ya lo tendrán preparado, te graparán la foto, te lo sellarán y te darán tu abono. Sin tener necesidad, pues eso de tener que pasar por el ayuntamiento. Muy bien, ¿alguna duda más? Muy bien. ¿Votamos? Sí. De acuerdo. Sí. Muy bien. Y para finalizar, pues el quinto punto, la renuncia de la compañera concejala Manuela Álvarez Amezcua, del grupo político PSN. Manuel, ¿si queréis decir algo? Nada, le quiero dar las gracias a la corporación por este año de trabajo, y sobre todo a los trabajadores del ayuntamiento, administrativos, agentes municipales, a la persona de la brigada, al secretario de los eventos, por la acogida de este año y la ayuda prestada durante este año. Nada, muchas gracias. Gracias a ti por el gran trabajo que has estado haciendo durante todos estos meses. Pues eso, gracias por tu esfuerzo en estos meses que has estado. Nada, señor Felices, yo también te agradecería a Manolín por este trabajo y dedicación que hemos tenido este tiempo. Inicimos un tanto de los puntos que no vamos a poder terminar por diferentes motivos, pero bueno, aquí estamos, nos seguimos viendo, muchas gracias, y buenas noches, Manuel. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué os parece? En este momento, bueno, se ha enviado a la Junta Electoral la documentación, ya este año estamos acostumbrados a enviar la renuncia para que nos envíe la credencial de la siguiente mejor vista. Muy bien, pues podemos dar por finalizada la sesión de hoy, ¿no? No hay nada más que... No, ya no podéis meter más. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias otra vez a todos y a todas y damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.